¿Alguna lista política a esta declaratoria, presidente? Pues mire, todo es político. Acuérdese que es la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, todo es político. El que dice que no es político, pues no sabe lo que realmente dice. El que incluso se jacta de ser analfabeta político no sabe lo que está diciendo. A ver si no se puede por ahí conseguir algo sobre el analfabetismo en política. Es incluso un poema de Bertolt Brecht. A veces les molesta que nos metamos en eso, pero es importante, es muy importante. Me reclaman mucho, dicen que por qué las reflexiones, estas cápsulas de historia y de política, pero ayuda. Lo que les molesta más es mi lentitud. Yo ofrezco disculpas, porque no hablo de corrido. Y dicen que me están viendo y que dicen ya, 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 pues no puedo, tengo que hacerlo despacio, no hablo de corrido. Pero además, imagínense que yo diga algo impropio por la prisa, se vuelve noticia mundial. Entonces, prefiero hablar despacio. En una de esas tenemos… ¿Ya está? A ver, a ver, a ver, ¿quién de ustedes lo lee? A ver, alguien, ahí está, a ver, véanlo, a ver, pero ven, agárralos, ven acá, ven acá, es que esto ayuda mucho, ayuda mucho. El peor analfabeto político, el peor analfabeto es el analfabeto político, no oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos o las medicinas dependen de las decisiones políticas. ¿Le gustó? A ver, a ver, se difunde. Bueno, nos vemos mañana.